Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar de un concept car que también podría considerarse como coche que no nació. No es otro que el Skoda Tudor, presentado en 2002 en el Salón de Ginebra. Veíamos este concept car que avanzaba en las líneas de diseño de lo que sería el futuro Superb o más bien sus racos más característicos, basado en la plataforma del Passat y que emplearía el Superb, la PL-45, teníamos este fantástico Coupé que fue diseñado por Wierfe Wokerman, jefe de desarrollo de la marca, donde planteó el desafío de que viéramos cómo serían los futuros Skoda, los Fabia, los Octavia y el Superb. Se planteó directamente llevarlo a producción y la verdad es que la marca quería avanzar como podía ser este modelo, ya que planteó otros modelos como puede ser, por ejemplo, un Octavia descapotable. Finalmente se decantaron por una plataforma más grande y un motor 2800 V6 en posición longitudinal de 193 caballos que le daba unas buenas prestaciones a este concept car, teniendo una velocidad máxima de 237 km a la hora y un 0-100 km en 7,9 segundos. Su caja de cambios era manual y era tracción delantera. Las longitudes estaban bastante bien, teniendo una longitud total de 4803 mm, una batalla de 2803 mm y la verdad es que era un modelo bastante bien desarrollado, tenía unas líneas perfectas. Incluso podemos decir que se parecía al extinto prototipo de SEAT, el SEA Polero, ya que también empleaba dicha plataforma. Otro detalle importante de este modelo es que se creó en principio una maqueta escala 1-4 y le gustó tanto a los diseñadores de la marca que lo hicieron realidad dándole un aspecto de 1-1 y con la plataforma de Skoda Super. Tenemos también detalles de que este modelo hubiera sido el tope de gama de la marca en caso de haber salido al mercado y que su precio tampoco hubiese sido muy descabellado. Como curiosidad este modelo fue a una exposición internacional después de Ginebra en la India para ver cómo podía evolucionar el modelo y así también si era planteable fabricarlo o no, que eso era la cuestión de este modelo. Otro dato a tener en cuenta es que prácticamente su diseño podría mostrarlo a la actualidad y podría salir. Tenía un fondo en sus relojes muy deportivos y muy llamativos y la verdad es que cualquier detalle de esta unidad vislumbraba porque directamente hubiera coincidido con otros modelos como el BMW Serie 3 en las marcas más premium y en marcas generalistas por ejemplo con el Peugeot 206 Coupé o el Ford Cougar, aunque creo que en 2002 ya no estaba disponible el modelo. Más cuestiones del Tudor, pues directamente debemos de decir que es uno de los concesionarios más atractivos de la marca y el cual se ha quedado también con más expectativa. No llegó a los concesionarios por muy poquito y la verdad es que esto fue una verdadera pena porque yo creo que hubiese triunfado más con los precios de los coches que había por entonces. Creo que se hubiese merendado, se hubiese salido tal cual a producción al propio 406 Coupé ya que su diseño era bastante racional y yo creo que era un modelo casi casi definitivo. La verdad es que cabe destacar que lleva llantas en 18 pulgadas y que también los pilotos traseros pues los vimos por ejemplo en el Octavia de la siguiente generación, de la segunda generación el diseño trasladado. Su portón por ejemplo es bastante liso y como digo es un modelo que más bien podría haber sido un 90% el coche acabado del modelo que hubiese salido a producción y que desgraciadamente pues solamente se queda en este concept car que actualmente se conserva en el museo de la marca y que no pasó más allá de la realidad de este diseño. No sé qué os parece, me gustaría que me dejáis en comentarios porque ya os digo que fue un modelo que vislumbró y que ya acaparó toda la atención del público y que también pudimos ver pues que no tenía que ser un modelo generalista sino podía ser mucho más y un modelo bastante premium ya que el Passat en aquella época o el propio A4 no contaban con un tipo de carrocería así. En su interior contamos con un volante de nuevo diseño, el salpicadero que era bastante parecido al Super y vemos bastante calidad en su interior al más estilo puro de Lauren Clemen que es el acabado más rujoso de la marca. La verdad es que no deja indiferente a nadie porque lleva incluso un navegador para la época del año 2002 que estaba muy bien equipado en sí y unos asientos de piel bastante buenos que merece la pena detallar. Con esto ya me quiero despedir de vosotros, espero que os haya gustado este breve vídeo que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo, un modelo que para mí está completamente olvidado y recordad darle un buen like, compartir en caso que sea necesario y os guste y suscribiros al canal para activar la campanita. Con esto me despido, hasta luego. Con esto me despido, hasta luego.